Buenas noches y la Secretaría de Educación de Cali, Luz Helena Azcárate, afirmó que 5,759 entre niños y jóvenes no se han matriculado para este periodo escolar. Entonces se está haciendo un llamado muy especial a los padres de familia para que matriculen a sus hijos durante este periodo escolar y para lo que será la matrícula del año 2017. La Secretaría de Educación de Cali continúa con la labor de la reubicación de los niños y jóvenes para que puedan tener acceso a la educación. Aunque la labor se viene desempeñando desde el inicio de este año, hay cinco comunas que actualmente tienen el mayor número de estudiantes sin matricularse y esto hace que crezca el peligro de estos jóvenes en las calles. En la comuna 21, en la comuna 13, en la 14, en la 15 y en la comuna 18, que son desafortunadamente donde hay menos oferta pública, pero donde la hemos estado garantizando en otras comunas de la ciudad, repito, con transporte, con transporte de calidad. Actualmente se han reubicado 26,160 estudiantes en instituciones educativas de Cali. Hay 12,372 estudiantes matriculados en colegios privados, esto equivale al 47%. En el sector oficial se matricularon 5,691, es decir, un 22%. Hay 233 estudiantes matriculados en colegios privados con subsidio, es decir, un 9%. Y no están matriculados 5,759, es decir, un 22% de los estudiantes. Tenemos 270 rutas en este momento, estamos atendiendo el 100% de los niños reubicados que requieren ese transporte y los mayores de 12 años a través de tarjetas míos. Ha sido desinformación, temores manejados. No solamente nosotros vivimos procesos académicos, vivimos procesos también que tienen que ver con el aspecto social, emocional de los estudiantes. Y yo creo que los niños en el aula están mejor atendidos que estar en la casa o estar en la calle. El llamado que hace la Secretaría de Educación es para que recuerden los padres de familia que los niños se están recibiendo y no se les está negando el derecho a la educación con su transporte y alimentación. Para de esta manera seguir generando una mejor sociedad con acceso a la educación en la ciudad. Hay que recordarle a los padres de familia que la matrícula académica incluye el transporte y la alimentación. Esto es todo desde la Alcaldía de Santiago de Cali. Continúen ustedes en estudio con mucha más información. Gracias por ver el video.